Mi hija era no verbal y mi hija habla. A mí me dijeron que mi hija no iba a caminar y mi hija camina y mi hija casi corre. Entonces, todos los no, después de eso, para mí son imposibles. En la vida, no solamente con mi hija. Cualquier persona que a mí me diga, no puedes, yo le digo, ok, te voy a hacer un cuento. Mira, y quiero escuchar tu opinión en cuanto a dos situaciones. Quiero que nuestros seguidores también escuchen lo que tú piensas, porque nadie mejor que tú para darnos una respuesta a esto. ¿Qué crees tú de esas mamás que empiezan a notar algunos signos, algunas señales por parte de un niño y lo que hacen es buscar en Google y llenarse la mente de que, ay, esto es lo otro y frustrarse? Eso también es normal. Yo, desde que soy mamá, no cuestiono a ninguna madre, porque es muy difícil ser mamá y saber si lo estás haciendo bien y saber cómo lo vas a hacer. No cuestiono ninguna cosa que quieras hacer de primera. Ahora, si tú puedes controlar tu mente y si tú puedes saber que tu niño necesita intervención rápida y que mientras más tiempo tú te pases en Google buscando, más tiempo tu niño va a estar alejado de las terapias, entonces tú estás haciendo algo mal con tu niño y no lo estás haciendo a propósito. Lo estás haciendo porque no sabes. Hay muchas madres que son muy jovencitas y que reciben una noticia así, no tienen el apoyo de la familia. Hay veces las parejas se separan. La mayoría de los padres con niños que tienen algún tipo de condición o que tienen autismo o que tienen algún tipo de necesidad especial o atención especial, la mayoría de estas parejas terminan separándose. Porque muchas veces la otra parte, el padre o la madre, la otra parte, no está de acuerdo con el diagnóstico y simplemente como no está de acuerdo con el diagnóstico decide no llevar al niño o a la niña a las terapias que necesita. Y esto lleva a una discusión. Yo creo que ponerse a un consenso. Las terapias, y esto sí es muy importante que se sepa y lo estoy hablando yo, desde mi experiencia como madre, nunca le van a hacer daño a nadie. Ni siquiera a un niño que no tenga autismo. Una terapia del habla, como ir a un logopeda, una terapia ocupacional donde tú puedas aprender a trabajar con las manos, temas sensoriales, jamás le va a hacer daño a un niño o a una niña. Entonces, en lo que ustedes se ponen de acuerdo como padres, si están o no están de acuerdo con el diagnóstico, lleven a su niño a terapias. Es el mayor consejo que les puedo dar. Sí, ¿qué consejos, Clau, le das entonces a las otras madres, las madres que sí notan que hay algo, pero prefieren... O sea, como ellas mismas se dicen, no tiene nada, no tiene nada, esto es normal. Incluso los dos. Se han dado situaciones que tanto la madre y el padre dicen, no tienen nada, no tienen nada, es normal. Y luego al pasar los años, a los tres años, entonces ya hay un diagnóstico. Mira, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y uno, cuando le hablan de su hijo, a una mamá cuando le hablan de su hijo, es muy difícil que cualquier cosa que sea inesperada o negativa o que la sociedad le cueste trabajo entender, lo asimile bien. Es difícil, es muy difícil. Por eso te digo, yo no juzgo a ninguna madre ninguna decisión que tome en la vida. Pero vuelvo de nuevo, no aceptar un diagnóstico hace que tu niño demore más en recibir las terapias que necesita. Y esas son las únicas terapias y esa es la única manera. Y por supuesto que hay cosas paliativas, como hay cosas que tú puedes alternar, como la alimentación, pero no hay nada que esté descubierto que tú digas, te tomas esta gotica y el autismo se quita, porque el autismo no es una enfermedad. Como no es una enfermedad, no tienes un tratamiento, no tomas medicamentos. Entonces, todo lo que puedes hacer es apaciguar y tratar de avanzar lo más posible dentro de esto que tu niño está un poco, digamos, preso en cuanto a comunicación social, que es una de las primeras cosas que te hacen entender o te hacen darte cuenta que tu niño está dentro del espectro del autismo. Como la comunicación social, la mirada, que a veces está un poco perdida, que tú le llames por su nombre y no contesta, que a veces no entiende muchas de las cosas que le dice o a veces tiene comportamientos agresivos. Es un espectro tan grande que solamente un profesional, como un psicólogo, un neurólogo, con la ayuda de tu pediatra, puede determinar. Entonces, mi consejo, olvídate de Google y ve a lo que está comprobado, que ahora mismo funciona, que son las terapias. Básicamente, hay muchas cosas, ya digo, como alimentación y demás, pero que yo haya comprobado terapias, terapias, terapias y mucho input con otros niños. ¿Quién diagnostica esto, Claudia? ¿Es el pediatra, es el neurólogo? Neurólogo con psicólogos y psiquiatras. ¿Pero recomendado primero sea por tu pediatra? Siempre tienes que ir al pediatra, que es el que te va a decir, ve aquí o ve allá, porque para un papá o una mamá que no sabe del tema, siempre el pediatra es el mejor aliado y el mío es el mejor. El doctor Octavio Vasconcelo, que donde quiera que me paro, le agradezco la vida. Es un maravilloso profesional y él me llevó, me dijo, empieza por aquí, ve por acá, ve por allá. Pero yo te digo algo, si a mí ahora mismo tú me dieras la posibilidad de pedir un deseo, yo pediría exactamente la misma hija que tengo, exactamente la misma con el mismo proceso que he vivido con ella, que no habló por los primeros tres años. Yo no quiero otra hija, porque la mamá que yo soy, lo soy porque soy la mamá de Lucía y todo lo que me he crecido es por ella. Yo tengo a la hija más bella, más inteligente y más maravillosa que la vida me ha podido regalar y ese deseo siempre lo pediría, la misma hija exactamente igual. Claudia, ¿tuviste que ir a terapia en algún punto? No. ¿Para aprender a manejar esto? No, no, yo, mira, yo soy muy conforme con lo que la vida me pone adelante y no tengo que, lo que no tiene remedio, hay una canción de Sarra que dice, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Entonces, la verdad no es triste, no tiene remedio. ¿Qué hay que hacer? A mí me dan esta cinta negra, ok. ¿Yo la puedo ahora mismo mágicamente cambiar a blanco? No. Yo puedo coger un plumón y puedo colorearla y pintarla de azul, pero yo por magia yo no la puedo cambiar a blanco. Entonces, si la vida me da una cosa negra y yo no quiero esa cosa negra, tengo dos opciones, o me la trago con papas o hago lo posible por cambiarla. Pero yo no me fajo con la vida por las cosas negativas que me ponen el camino, ni con la vida ni con nadie. Entonces, yo asumo, asumo como es y además no tengo nada que estar triste porque tengo una hija maravillosa. No tengo que ir a terapia para tratarme qué problema si mi hija es maravillosa. Mira, descríbeme a Alexis Valdés con tres palabras. Con tres palabras. Genio, inteligencia, puro corazón. ¿Significa todo eso, Alexis, para ti? Sí. Alexis es una de las mejores personas que yo he conocido en mi vida. De las mejores personas. Una de las... Te decía, yo no creo que nadie conozca a Alexis como yo. Yo llevo 12 años viviendo con él. Nadie, ni un amigo, ni un enemigo, ni un nadie va a conocer a Alexis como yo. Y yo he visto a Alexis en los peores momentos, con las peores personas, hacer las mejores cosas del mundo. Yo nunca voy a olvidar las enseñanzas que me he llevado de ahí. Yo que soy puro corazón y que me llevo por... Ay, yo soy Tauro, pero Tauro he aprendido mucho a algo que se llama inteligencia emocional y lo aprendí por él. A perdonar, a disculpar y a pasar por encima de cualquier pensamiento negativo que alguien te pueda traer al camino. Alexis es un tipo como casi no existe. ¿Hasta qué punto es capaz Claudia Valdés de defender a Alexis? Hasta donde sea. Ese es el padre de mi hija, ese es mi esposo y yo voy a defenderlo siempre. Porque no creo que vaya a hacer nada nunca en lo que yo diga, wow, la cagaste heavymente. Y si la cagó heavymente, él mismo va a salir y le va a pedir disculpas, te lo aseguro. Pero todo lo que él pueda hacer en la vida que a alguien o que a otra persona le parezca que está mal, alguna base tiene. Como mismo lo vas a hacer tú, como mismo lo voy a hacer yo. A veces uno se pone a juzgar el punto de vista de la persona de enfrente y no se pone a pensar en qué motivos te llevó o qué motivo lo llevó a hacer tal cosa. Y eso lo aprendí. Por eso yo no juzgo a ninguna madre, no juzgo a ningún ser humano. Antes yo juzgaba muchísimo y eso es lo peor que puede hacer una persona, juzgar a otra. Porque tú no sabes qué está en tu cabeza, por qué tú te levantaste hoy por la mañana y lloraste, o por qué le respondiste mal a una persona. No lo sabes. Tú no sabes qué te pasó en el día. Entonces tú no eres quién para juzgar actitudes de otra persona. Mira, hablando de esto, Clau, ¿qué crees tú del hate en las redes sociales, de las personas que juzgan sin conocer? Bueno, esa es la orden del día, la moda, y tampoco me meto en eso. Yo simplemente, mira, yo tengo un teléfono aquí al lado. Yo soy muy agradecida con los seguidores que tengo en Instagram, que son maravillosos. Cuando recibo de Pascua a San Juan algún comentario negativo, pongo gracias, corazón. Y si es muy negativo o muy negativo, lo bloqueo. Porque yo no tengo por qué en mi casa, que son mis redes sociales, recibir comentarios horribles de una persona que lo que quiere es hacerme daño. A mí no me interesa leer eso más de dos veces. O sea, si veo que viene con una buena intención y es una crítica, maravilloso, porque somos figuras públicas y estamos expuestos a eso. Pero si veo que es con mala onda, no, que estés bien. Bendiciones. Y es así, claro. Mira, si yo te preguntara cuál es la experiencia más difícil que ha vivido Claudia Valdés en su vida, ¿cuál sería la respuesta? Bueno, la experiencia más fuerte fue el día que mi hija convulsionó por primera vez. Eso es lo peor que he vivido en mi vida, es el sentimiento más duro que he vivido en mi vida. Y a la misma vez, la vez que más fuerte he sido, como un robot, yo no recuerdo, creo que me puse de la casa al hospital, en cinco minutos me llevé todas las rojas, Alexis iba al lado mío, mi mamá iba atrás con la niña convulsionando. Y recuerdo que dije, o sea, por un momento era, yo no lloré, yo no hice nada, estaba así. Llegué, mi papá solamente le dije al médico, me la salvas, me la salvas. Hasta que la inyectaron, salió de la convulsión y ya después yo me pude desplomar a llorar. Yo no sé cómo iba, agarré mi carro, no esperé el 911, no esperé nada, me fui. Esa es la experiencia más fuerte que he vivido en mi vida. Lo más triste, lo más, el miedo más riesgoso que he tenido en mi vida ha sido ese. Y mira que yo me fui de Cuba sola, crucé la frontera sola, pero no hay nada que me pueda dar más miedo que algo que le pase a mi hija. Y la niña Claudia convulsionó, o sea, por estar, ¿es algo, es un signo de los niños que están dentro del espectro del autismo? Casualmente, hay muchos niños con autismo, hay muchos niños autistas que convulsionan. Pero en el caso de ellas, porque ella tiene un pequeño foquito de epiléptico, pero ella toma medicamentos para eso y todo está perfecto. Pero igual es duro, o sea, toda mamá que me esté viendo, todo papá que me esté viendo del lado de allá, sabe que nada más tosen y te entra un dolor aquí en la boca del estómago, náuseas de terror. Es que es terrible que algo le pase a un niño, a tu niño que se enferme, es horrible, es horrible. Sí, es algo muy duro. Mira, Claudia, ustedes los dos pertenecen al medio, los dos tienen una vida muy agitada entre el teatro, controla la televisión, escribe el libro, que ahorita vamos a hablar de eso más adelante. ¿Cómo una pareja de personas que tienen tanto trabajo y una agenda tan apretada llevan esta relación además con una niña dentro del espectro? ¿Cómo ustedes, cómo funcionan como equipo, como familia? Mira, yo creo que todo está en conversar y en hablar las cosas. Hay una cosa también que aprendí de Alexis y es el respeto a la privacidad y a la libertad de cada persona. Cuando tú no respetas la privacidad de la otra persona, tú quieres estar todo el tiempo invadiendo su terreno y cada uno de nosotros necesita cinco minutos, una hora al día para estar con uno mismo solito. Nosotros tenemos una filosofía y es que tú me respetas mi espacio, yo respeto el tuyo, tú no revisas mi teléfono, yo no reviso el tuyo y eso me costó trabajar al principio. ¡Gracias!